Pasado lunes 23 de agosto se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas con motivo de la necesidad de poder convalidar una resolución presidente de CICID por el cual se culminó el proceso de efectivización de los docentes investigadores que son designados por este acuerdo. En tal sentido, este proceso de efectivización que arrancó con las paritarias del año pasado permitía acceder por primera vez en la historia de nuestra universidad a la efectivización de un sector que comprende 41 docentes investigadores que se vienen desarrollando sus actividades en el marco de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Así pudieron acceder a este beneficio docentes investigadores de las diferentes sedes que llevan sus desarrollos en actividades científicas, tecnológicas y artísticas en diferentes institutos dentro del interior provincial así como de las diferentes áreas que vinculan a nuestra Secretaría con el accionar de la Ciencia y la Tecnología. Digásemos, museo, parque tecnológico, CENIT y otras áreas que están dentro de los departamentos. Esto se genera, genera la oportunidad no solo vinculada a la estabilidad laboral que implica pasar a ser un docente efectivo en donde ya no se depende de una decisión anual de designación como interino como es lo que venía ocurriendo hasta el momento sino también la posibilidad que nos otorga dentro de este marco electoral que estamos viviendo la posibilidad de elegir y ser elegido lo cual constituye para todos nosotros un avance en derechos ahora para la ciencia y la tecnología. ¡Gracias!